Vamos a continuar porque miren lo que dice la siguiente noticia. Dice Sánchez barajó echar del gobierno a Irene Montero y a Ione Belarra la noche de la derrota electoral. Irene Montero y Belarra no solo tienen problemas para conseguir entrar en las listas electorales de sumar de cara a las elecciones del 23 de julio en representación de Podemos, sino que han estado a punto de ser expulsadas del gobierno por la decisión de la directa de Pedro Sánchez. Según ha sabido el confidencial digital, el 28 de mayo, día de las elecciones autonómicas y municipales, Pedro Sánchez empezó a reunirse en Moncloa con su equipo y llamó al núcleo del partido más cercano. A partir de las 10 de la noche para analizar lo ocurrido, la sensación era de desánimo. El presidente del gobierno comenzó a debatir con su equipo una opción para salir de la situación de fracaso y en concreto para movilizar a la izquierda y poner en marcha un movimiento después del 28 de marzo que le garantizase recuperar los votos perdidos. Tanto por el PSOE como por los partidos a su izquierda. Tenía tres opciones. En ese debate Sánchez con su equipo más cercano se manejaban tres opciones, según fuentes conocedoras de lo ocurrido esa noche en Moncloa. Y según la primera fue la posibilidad de convocar las elecciones generales para después de verano. Sin embargo, se descartó la idea porque durante esos meses hasta entonces continuaría el desgaste en la izquierda, algo que se deseaba evitar. La segunda opción planteó proceder a una inmediata crisis de gobierno que se anunciaría el día siguiente, el lunes, en rueda de prensa, centrada sobre todo en prescindir de las ministras de Podemos, Irene Montero y la señora Laverarra. Se trataría de visualizar la ruptura con la línea de ese partido. Según las fuentes citadas, el análisis que se ha hecho en Moncloa y en el PSOE después de las elecciones es que el principal culpable de la derrota electoral ha sido la ley del solo así es sí, promovida por la ministra de Igualdad, Irene Montero. No se trata solo de que haya provocado rebajas de penas para más de mil delincuentes sexuales y un centenar de descarcelaciones, sino que se añade que las ministras de Podemos acusaron al PSOE de machista cuando el gobierno se planteó reformar esa ley. Pues ahí tenemos, amigos, la señora Montero. Y va a salir del gobierno, eso es una noticia que han dado exclusiva a nuestros compañeros del Confidencial Digital, y lo cierto es que no la quieren ya ni en el gobierno de España ni la quieren tampoco en Podemos. Sería una buena noticia que la señora Montero no estuviera en próximos gobiernos y sobre todo esa idea de Sánchez de mirar todas las posibilidades, por un lado convocar elecciones después del verano, hacer una crisis de gobierno y luego la tercera posición que al final la que cumplió, convocar elecciones el 23 de julio. Unas elecciones que, como ya hemos visto, tienen muchísimos matices que hay que analizar. Hombre, que los comunistas, que es una ideología prohibida en la Unión Europea, salgan de los gobiernos es una magnífica noticia. Incluso para los que los han votado, o sea, esta es mi opinión, desde luego, ¿no? Pero creo que es muy bueno, muy razonable que la gente que hace leyes como la del CSI, pues paguen por esas fechorías contra las personas que han tenido una agresión sexual y tienen a cientos, a miles de personas encarceladas como consecuencia de sus felonías, ¿no? De sus malas obras. Pues no solamente, es que no ha dimitido nadie. Entonces, a mí me hubiese parecido muy bien que hubiese salido esta señora del Gobierno. Con un poco de suerte, el 24 de julio saldrán todos de una tacada, ¿no? Con el permiso de los participantes en el proceso democrático, donde con un poco de suerte el centro de derecha se hará con el Gobierno de España y tendremos una enmienda a la totalidad de este Gobierno. En fin, yo espero que la continuidad de estas ministras que ha mencionado usted, don Jesús, no tenga nada que ver con una llamada de Baltasar Garzón o de Mohamed VI, porque todo es posible con este Gobierno.